La Fiscalía de Corea del Sur empezó a interrogar este martes a la expresidenta Park Jung-hye por las acusaciones relacionadas con el escándalo de corrupción que condujeron a su destitución. Los fiscales visitaron un centro de detención en Ugiwán, al sur de Seúl, en donde Park se encuentra bajo custodia por las acusaciones que incluyen soborno, abuso de poder, coerción y filtración de secretos gubernamentales. El interrogatorio de este martes es el primero a Park desde que el Tribunal del Distrito Central de Seúl emitió una orden de arresto en su contra. La exmandataria se sometió a un largo interrogatorio de la Fiscalía el mes pasado antes de ser arrestada. El tribunal emitió una orden de arresto el viernes pasado, citando la posibilidad de que la exmandataria destruyera la evidencia. Park es acusada de ser cómplice de soborno junto con su confidente íntima Choi Son-sil, las cuales involucran al mayor conglomerado local, el grupo Samsung, Notimex.